Y le doy la bienvenida en cabina al licenciado Evaristo Hernández Cruz, lo hemos invitado a platicar esta mañana. ¿Cómo estás Evaristo? Muy bien Emanuel, agradecido contigo de esta gran oportunidad que nos da de poder estar aquí y agradecido con tu público que nos permite entrar a sus hogares. Y desde luego un poco triste por la noticia de ayer de que fallece un ícono de la música, un cantador querido por todo México y fuera de México, Juan Gabriel, y bueno, triste creo por los mexicanos. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Juan Gabriel? Pues sí, lo que significó un homenaje a las Madres, amor eterno, que es preciosísimo. Dicen, es una oración, es una oración a las Madres, que ya no están con nosotros. Bien, pues vamos a entrar en materia Evaristo, ahora presidente del Comité Estatal de la Agrupación Primero AMLO, Un Millón de Amigos Tabasco, esto es, trabajando en esto. Sí, claro. Cuéntanos de qué se trata Evaristo. Aquí te dije, cuando me hiciste el favor de entrevistarme, posteriormente a que había yo platicado con el licenciado Andrés Manuel, te comenté que lo único que yo le había pedido a Andrés Manuel es que me diera la oportunidad de poder contribuir con mi granito de arena para que él llegara a ser el presidente de este país, que nos vamos a sentir sumamente orgullosos los tabasqueños de poder llevar a la presidencia de la República al primer tabasqueño, desde que nace la historia de este México, que sea presidente de este país. Y yo, congruente de lo que digo, con lo que hago siempre, bueno, pues ahora estoy trabajando en eso. Yo le dije al licenciado que donde me mandara yo iba, si quería que yo fuera a Baja California, Sonora, Mérida, donde él me mandara yo iba. Y bueno, me hizo el favor de mandarme, antes de las elecciones del 7 pasado de este año, en Oaxaca, coordiné un distrito, o fui a apoyar más bien a un distrito en los últimos 20, 30 días, con algunos amigos que fueron conmigo. Y bueno, ahora iniciamos este programa aquí, en Tabasco, para que logremos un millón de amigos, para el licenciado Andrés Manuel. Esto es un millón de votos. Que estén promoviendo. Esa es la pretensión. Que estén promoviendo la imagen de él. ¿Cómo los van a conseguir y en dónde los van a conseguir? Es una cuestión que significa solamente para Tabasco este objetivo, o también para otros lados del país. No, para Tabasco, nosotros ahí en el cuadernillo que te dejo, Manuel, tenemos un formato que es un compromiso, una carta de compromiso, que vamos a buscar en Tabasco, solo en Tabasco, a un millón de paisanos, de vecinos nuestros, para que firmen ese compromiso con Andrés Manuel, de promoverlo para que llegue a ser el presidente del país. Trae una parte desprendible para que le quede el compromiso, nos lo afirma. Y debemos recabar de aquí a octubre del otro año, un millón de esos compromisos. Estamos pensando que de aquí a diciembre debemos tener los primeros 300 mil. Y bueno, pues ahí vamos a seguirle para el otro. ¿De cuánto es el padrón electoral? El actual, hasta el año pasado, era de como un millón cuatrocientos y tanto, casi un millón y medio. Estamos calculando que para el dieciocho llega a un millón seiscientos mil. Y bueno, si votar el setenta por ciento de tabasqueños, que la vez pasada fue entre el sesenta y nueve y setenta, con eso votaría un millón doscientos mil tabasqueños o electores. Y bueno, fácil da para que un millón llegara a votar por el ensayo Andrés Manuel. ¿Tú crees que fácil? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que sí. Yo te quiero decir, Manuel, que en estos dos meses, te digo que en dos meses prácticamente integramos esta estructura. Le he dado vuelta bastante al Estado. He estado en varias comunidades, he estado en colonias. Y es difícil encontrar, Emanuel, cuando menos en este momento alguien que te diga que no va con Andrés Manuel. Yo creo que hay en Tabasco una gran algarabía porque lleguemos a tener al primer presidente de este país. Pero además la situación que prive en el país, Emanuel, creo que va a obligar a muchos mexicanos, a muchos más de los quince millones y tanto que estuvo en las dos elecciones pasadas Andrés Manuel, a que se decidan por él. Y desde luego también lo hemos visto en el ámbito nacional. En Oaxaca, ahora que estuvimos, nosotros trabajamos cerca de cinco mil setecientas viviendas casa por casa y no hubo casa que nos dijeran que no estaban con Andrés Manuel. La mayoría nos decía, no estamos con este para gobernador, no estamos con este para presidente municipal, pero estamos con este para el dieciocho. Ahora, ¿esto es una estructura paralela a Morena? Sí, porque Morena, Emanuel, hace su trabajo que hace cualquier partido político. Ellos hacen una estructura de activismo para promover el voto para todos sus candidatos. Ellos hacen su estructura electoral que los va a representar en las casillas y todo lo demás. Ellos van en los municipios viendo quiénes pueden ser sus abanderados a los diferentes cargos de elección popular. Y en el caso de esta agrupación, de esta organización de ciudadanos tabasqueños, solo nos vamos a dedicar a trabajar por el enceado Andrés Manuel. Al único que promovemos es Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees en AMLO, pero no crees en Morena? La verdad que es una cuestión aparte. Yo, así como lo ha repetido dos o tres veces el enceado Adán Augusto López Hernández, que es mi amigo Adán, de que yo no me he afiliado a Morena. Ciertamente, yo no me he afiliado a Morena, Emanuel, y todavía no he pensado en hacerlo. Precisamente porque yo quería trabajar en este proyecto como ciudadano, convocando a todos los ciudadanos de Tabasco, independientemente del partido en que estén, que debemos agarrarnos en la mano para que podamos llevar a nuestro paisano, al enceado Andrés Manuel, a que sea el presidente del país. Bien, entonces no tienes pensado afiliarte a Morena. Cuando menos ahorita no tengo pensado afiliarme a Morena. ¿Crees en Morena? Yo creo en Andrés Manuel López Obrador. Esto es, no en Morena. Yo creo en Andrés Manuel. ¿Como partido Morena no te llena? Bueno, yo te diría, Emanuel, lo digo con mucho respeto, también con lo claro que he sido toda mi vida, Morena está en su conformación. Morena, en su gran mayoría hay gente que viene del PRD y muchos del PRI que también están, o que están emigrando, hacia Morena. Entonces todavía no se ha adoctrinado a Morena. Muchos todavía no revisan estatutos, documentos básicos y todo lo interno de Morena. Y bueno, mucha gente lo que anda pensando es en las candidaturas, ¿no? Este, agarrando su poquito de gente, esto es mío, para ser candidato a esto, agarrando su poquito para ser candidato a otra cosa. Y bueno, todavía no hay una fundamentación total de lo que es realmente Morena. Muchos, ni la ideología de Andrés Manuel la tienen clara. Y en este caso nosotros también queremos promover la ideología de Iniciado Andrés Manuel en todo Tabasco para que todo el mundo sepa que es Andrés Manuel. Entonces tú ves emproblemado al partido. Te digo, porque tiene poco tiempo el partido, su formación es de dos años más o menos. Entonces todavía, te digo, no hay un adoctrinamiento de lo que es Morena. Se comenta que primero AMLO, un millón de amigos, es una estructura de PRIistas y expRIistas. ¿Cierto o falso? Aquí hay de todo, Manuel. Nosotros aquí necesitamos de todos. Necesitamos del PRIista, del PRDista, del PETista, del PANista, del Morenista. Necesitamos de ciudadanos que tengan o no tengan partido. Pero que hay más PRIistas. Bueno, pues sí va a haber bastantes PRIistas. Muchos. Mis amigos realmente estaban en el PRI. Exalcaldes, amigos tuyos están ahí. Incluso el que se quiera sumar, muchos amigos míos los venimos sumando aquí. Muchos amigos míos. Bien, y todos los que conforman esta agrupación no tienen aspiraciones. Nosotros, y se lo hemos pedido, incluso ahí, no voy a decir municipio para no lastimar a nadie, pero en un municipio quien presidía y el comité, que incluso ya habíamos estado organizado, en un municipio, este, era, por cierto, una mujer, este, una abogada, empezó a hacer campaña abierta para ella, para la presidencia municipal, y bueno, nos vimos en la necesidad de quitarla y poner a otra persona, porque no es eso lo que queremos aquí, ¿no? Queremos realmente trabajar para Andrés Manuel. Se te señala que quieres la candidatura de Morena al gobierno del estado. Vamos a la pausa y me respondes, volvemos.